Buenos días, seguimos a tope con los entrenamientos del Ultraman. Ahora mismo son las 12 clavadas, hemos salido de trabajo. Esta mañana hemos ido a las 6 y 50, por ahí, 7 menos cuarto, a nadar. Hemos hecho mil y pico metros, con series de 400. Llevamos, pues eso, desde el lunes que empezamos a entrenar con el Ultraman, entrenando todos los días a tope, ya notamos bastante cansadetes. También la piscina, la he estado metiendo bastante días. Ya es el tercer día, vamos a la piscina continuado. Y ya llevamos, pues eso, unos 7.000 metros, acudados. Y parece que no, pero a mí la sección de la piscina me deja como relajado. Y pero nosotros, muy relajado, como perezoso, también el tiempo no ayuda. Pero bueno, ahora vamos a salir. Hoy nos toca una hora y media de bici, en la cual vamos a calentar una media horita. Y vamos a hacer 6 series de 4 minutos. A prácticamente a zona 6, zona 7, esa potencia máxima, moviendo vatios a tope. Iremos con un amiguete, que igual, a ver si nos animamos y nos picamos un poco. Y luego la mederita volviéndose a 1 hora 20, 1 hora 30 de bici. Como veis, hace un poquito de viento. Tiempo raro, sale el sol y temores de calor. Y de repente se va y hace mucho frío. Así que vamos vestido como se puede. Y vamos a darle cañita. Luego por la tarde saldremos a correr, que tenemos 6 de correr. A ver si aguantamos el día, eh. Venga, que el viernes ya toca descanso, va. Esto de ir con vatios es lo mejor, eh, tío. Porque voy mirando vatios y me da igual el viento, la subida, lo que haya. Ya podemos ir a esos vatios, a esos vamos. Y la verdad es que mola. Pero bueno, viene calentando y vamos a 32 de media, o sea, yo creo que vamos bien. A ver cuántos vatios máximos sacamos hoy en las series, eh. Seguimos. Un poco murió y quedamos un minuto para la primera serie. Cuatro minutos vamos a correr, eh. Cuatro minutos. Aquí estamos, 3 horas de tontería Y aquí tenemos Si es que más lo estamos haciendo Madre mía, se va a dar Un paro muy bien, un paro más 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 Y estábamos hablando Aquí tenemos Los vientos de tonjer Son los que el viento pega Del lado de este viento Tenemos un comp Un comp Bueno, vamos a seguir andole Anda Acabamos de llegar a casa Vaya entrenaco tío, 1 hora 40 Vatios tampoco han salido mucho Al final en media de todo Porque me han salido 190 y pico Así que tampoco han salido demasiados Han salido bastante normal De lo normal vaya Tirando a flojito Pero sí que es cierto que Que en la serie Pues bueno, pues más o menos Ya empezamos a ubicarnos Y muy bien con Julio Al final riéndonos Y tal y volviendo Y nada Ahora vamos a comer Como veis Vamos a comer Pasta Con tofu, tomate, orégano, etc Y un montón de fresas Se me ponen malas Con un yogur desnatado Comemos Nos relajamos Y luego lo vamos a hacer Seguro corriendo Vamos tío Que el ultraman Hay que sufrirlo Ahora Estos son los días Para sufrir el ultraman El ultraman Cuando vayamos a hacerlo Será solo disfrutarlo Porque ahora es cuando se hace el trabajo Y cuando se sufre Que estamos solos Pero Pero es ahora tío Cuando es que hay que entrenarlo Luego cuando estemos allí Con gente y tal Eso es solo ir a recoger la medalla Como se dice Y disfrutarlo Así que venga a trabajarlo Vamos a comer A que podere la pereza Venga Vamos a correr Está chispeando Pero bueno Vamos a hacer unas cuantas series Estoy muerto tío Vámonos Acabamos de llegar Tercer entreno hecho No he podido grabar nada Es que es imposible tío Aprovechamos y sacamos la fiera Y vamos a estirar tío Estoy reventado La verdad es que Muy guay Hemos hecho el final En vez de De ocho miles Hemos hecho cuatro Pero hemos hecho cuatro A muerte Apretándonos una hora mañana Hemos hecho récord de De reloj Desde cuando tenemos Marcao RP La serie de 1000 En 302 Sabéis que hay Subida y bajada Me han salido unos 70 positivos En los 9 kilómetros Y muy contento tío Son ritmos que Están muy bien Hemos hecho 6 Y Ostia Muy bien Me noto como un toro Tío Bueno yo no quiero decir nada Pero Tramo que he pasado Tramo que he petado Por cierto Me podéis seguir en Strava También No va a pasar nada Aparte Si no estáis suscritos al canal Suscribiros Que nunca suscribís Cabroncetes Mira, 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 mira Uy, que se vea Mira, una, dos Eh, ya le he dado Una, dos, tres Y medalla personal ¿Qué te parece? Madre mía He petado hasta el tramo De 500 metros Madre mía Eh Vamos a cenar Vamos a seguir estirando Vamos a poner cómpex Y nos vamos a ver Una serie Ahí de ¿Qué estoy viendo? De De HBO Eh Y nos vamos a dormir Que mañana toca gimnasio Toca corro otra vez Eh Estamos a tope tío Y seguimos eh Rompiéndolo todo tío No hay dolor Y vamos a ir al ultra más fuerte que nunca tío Vamos Venga